Tengo tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Por siempre cantaré de tu amor Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Estás escuchando Craca Padres en Madrid Muy buenos días, muy bienvenidos a Una Hora con Dios Gracias por estar ahí con vosotros, vuestro amigo el pastor El pastor Paco Rubiales Gracias por estar ahí y acompañarme una mañana más en este tiempo devocional Quiero leerte lo que dice el Salmo capítulo 111 Un Salmo que se titula Dios cuida de su pueblo Dice alabaré a Dios con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos Grandes son las obras de Dios Buscadas de todos los que las quieren Gloria y hermosura es su obra Y su justicia permanece en la compañía y su justicia permanece para siempre Ha hecho memorables sus maravillas Clemente y misericordioso es Dios Ha dado alimento a los que le temen Para siempre se acordará de su pacto El poder de sus obras manifestó a su pueblo Dándole la heredad de las naciones Las obras de sus manos son verdad y juicio Fieles son todos sus mandamientos Afirmados eternamente y para siempre Hechos en verdad y en rectitud Redención ha enviado a su pueblo Para siempre ha ordenado su pacto Santo y temible es su nombre El principio de la sabiduría Es el temor de Dios Buen entendimiento tienen Todos los que practican Sus mandamientos Y le damos las gracias a Dios en esta mañana En este día cuando todavía no ha amanecido Cuando al menos en España todavía es De noche Todavía no ha salido el sol Y como dice el Salmo 119 Versículo 147 Me anticipé al alba Esta es una lección que el propio Señor Jesucristo Nos enseña a través de los Evangelios Jesucristo se anticipaba cada día al alba En lugares desiertos En lugares oscuros En lugares solitarios En lugares silenciosos Para encontrarse con Dios el Padre Y esto es lo que hacemos A través de este programa Unirnos con vosotros Para anticiparnos al alba Anticiparnos al amanecer Y poder tener un encuentro con Dios Como la primera cosa La primera actividad Que tenemos cada día Y comienza diciendo este Salmo El Salmo 111 Alabaré a Dios Con todo el corazón Nuestras alabanzas Nuestras loas a Dios Tienen que nacer del corazón Claro Para que salgan del corazón Tienen que nacer del amor Y alguien me dirá Pero yo ¿Cómo puedo amar a alguien A quien no he visto? ¿A alguien a quien no Conozco? ¿Cómo yo podría amar A Jesucristo Si no lo he visto? Bueno Quizá no lo has visto Pero el Espíritu Santo Te lo va a revelar Si tú buscas En la palabra Y lees Acerca de Jesucristo Cuando tú lees Desde el Génesis Primer libro de la Biblia Hasta el Apocalipsis Último libro de la Biblia Tú te vas a poder dar cuenta De cómo De una manera o de otra Entre líneas Bajo revelación Bajo profecía En toda la Biblia Se habla de Jesucristo Pero si sobre todo Te concentras en leer Los Evangelios Mateo, Marco, Lucas y Juan Que son las cuatro Únicas biografías Autorizadas de Jesucristo De Dios hecho carne Del Hijo de Dios Del Hijo de David Del Hijo del Hombre Del Mesías Jesucristo Entonces ahí vas A ir conociéndolo Poco a poco Y te vas a ir enamorando De Él Poco a poco Conforme vayas Leyendo la Biblia Y más concretamente Los Evangelios Cada vez van a hacer Más en tu corazón Un amor Por Jesús Un amor Por Jesucristo Que va a levantar Un cántico Desde lo más profundo De tu corazón Que va a levantar Una alabanza Desde lo más Profundo De tu corazón Alabaré A Dios Alabaré a Dios Con todo el corazón Hay un tiempo De alabanza En el secreto Pero también Hay un tiempo De alabanza En la iglesia En la congregación Local Dice que alabaré a Jehová Con todo el corazón En la compañía Y congregación De los rectos En la compañía Y congregación De los rectos ¿Y quiénes son los rectos? ¿Los rectos son perfectos? No Los rectos son los que han sido Corregidos por Dios Los que por su gracia Han sido perdonados De sus pecados De sus delitos De sus deudas Dice el Salmo 133 Versículo 1 Mirad cuán bueno Y cuán delicioso Es habitar Los hermanos Juntos En armonía Cuán bueno Y cuán delicioso Es habitar Los hermanos Juntos En armonía Por eso En la compañía Y en la congregación De los rectos Cuando estoy reunido Con mis hermanos En torno Al nombre de Cristo Alabaré a Dios Con todo El corazón Y continúa Este Salmo 111 Trayendo una descripción En fe De quién es Dios Porque Cuando oramos Amigos y amigas Cuando clamamos Lo que más le agrada A Dios En primer lugar Es que lo hagamos Con fe Porque sin fe Nadie puede Agradar a Dios Dice Hebreos Capítulo 11 Versículo 6 Pero en segundo lugar Lo que al Padre Le agrada Es que Lo describamos a Él Que le digamos Quién nosotros Creemos Quién es Él En cierta ocasión Jesucristo Le preguntó A sus discípulos ¿Quién dice La gente Que soy yo? ¿Quién dice La gente Que yo soy? Y ellos dijeron Bueno Pues algunos Creen que eres Un profeta Algunos Creen que eres El profeta Algunos Creen que eres Un maestro Y Pedro Se levantó Y le dijo Tú eres Jesucristo El Mesías El hijo Del Dios viviente Y Jesucristo Se alegró Mucho Porque se dio cuenta Que esa respuesta De Pedro No fue el producto De su razonamiento Lógico O de su reflexión Sino de la revelación Del Espíritu Santo En él Le dijo Tú eres el hijo Del Dios viviente Tú eres el Mesías Tú eres Dios Dios ha hecho carne Tú eres el enviado Para salvar a la humanidad Y Jesús le dijo Pedro Te felicito Porque eso No te lo ha revelado Ni carne Ni sangre Eso no te lo ha revelado Ni carne Ni sangre Pedro Así que te felicito Bueno Pues aquí en el Salmo 111 La palabra nos revela Quien es Dios Para que nosotros Lo podamos confesar Como tal Dice el Salmo 111 Versículo 2 Grandes son las obras De Dios Buscadas de todos Los que las quieren Mira aquí sabemos Que Dios hace Grandes obras Dios hace Grandes obras Dios hace Grandes obras Las más grandes obras Las hace Dios Empezando Por la propia obra De la creación Dios ha creado Todo el universo Él está fuera Del universo Él está fuera Del tiempo Del espacio Y de la materia Él ha sido El creador En el principio Dios hizo Los cielos Y la tierra Génesis 1 Versículo 1 Así comienza La Biblia Describiendo La gran Y magnánima Obra De Dios el Padre Dios el Hijo Y Dios el Espíritu Santo Así que ¿A quién vamos a encomendar Nuestra vida Si no es A aquel Que hace las grandes obras Nosotros somos La obra de él Nosotros somos La obra de su creación Dice que Las grandes obras De Dios Siguen Haciéndose En este tiempo Dios quiere hacer Una gran obra En cada ser humano Cada ser humano Tiene un propósito En Dios Cada ser humano Tiene un destino En Dios Cada ser humano Tiene una meta En Dios Así que dice Que grandes son Las obras de Dios Buscadas De todos Las que las quieren El Señor Por medio De esta palabra Quiere poner En nuestro corazón El anhelo El deseo La pasión De buscar Las grandes obras Que Dios tiene Para cada uno Te digo esto Porque ha penetrado En el mundo En los últimos tiempos E incluso También ha penetrado En las propias congregaciones En la propia iglesia Ha penetrado Esa filosofía De Sigue tus sueños Sigue tus sueños Sigue tus sueños Sigue tus sueños Lo has oído Estoy seguro De que sí Pero el Señor Dice No, no No sigas tus sueños Buscas las grandes obras Que Dios tiene Para ti Y por eso Tenemos que orar Cada día En la madrugada Amigo y amiga Porque necesitamos Que Dios Nos muestre Esas grandes obras Que Él tiene Para nosotros Eso es lo que Tenemos que anhelar Señor ¿Cuál es tu obra Para mí? Eso es lo que Yo voy a apasionarme En ello Eso es lo que Yo voy a desear Eso es lo que Yo voy a anhelar Tus grandes obras Yo quiero seguir Las grandes obras De Dios para mí Yo las busco Yo las busco Yo las busco Porque grandes Son las obras De Dios Buscadas De todos los Que las quieren Yo ya no busco Mi sueño Yo ya no tengo Un sueño propio Yo ya no tengo Una voluntad propia Yo me he negado A mí mismo Para seguir A quien a queramos A Jesucristo Como Él nos manda Si quiere seguirme Todo el que quiera Seguirme Niégese a sí mismo Eso significa Negar tus propios sueños Tus propios planes Tus propios proyectos Tu propio yo Tu propio ego El Señor nos enseña Hoy que busquemos Lo suyo No lo nuestro Que nos sentemos A su mesa No a la nuestra Que busquemos Sus grandes obras Y no nuestras Pequeñas obras Que no pensemos Que porque hacemos Buenas obras Somos salvos Somos salvos Solo si buscamos Sus grandes obras Y primeramente Si lo buscamos A Él Así que amigos Y amigas Grandes son Las obras de Dios Buscadas De todos Los que las quieren Yo sé Que todos Tenemos hobbies Que a todos Nos gusta hacer Determinadas cosas Yo lo sé Yo lo sé Y no te digo Que las dejes de hacer Si a ti te gusta Hacer puzzles Claro que sí Tienes tiempo Para hacer puzzles Si a ti te gusta Amigo y hermano A ti te gusta Por ejemplo Leer novelas Leer novelas Si a ti te gusta Ver películas Te gusta el cine Mira cine Ve cine Amigo y amiga Claro que sí Hay tiempo para todo Te lo prometo Hay tiempo Para todo Hay tiempo para todo Pero lo más importante Por encima de todo eso Es buscar Las grandes obras De Dios Para tu vida Buscar las grandes obras De Dios Para Tu vida Hay que buscar Lo de Dios ¿Por qué? Porque grandes son Las obras de Dios Buscadas de todos Los que las quieren Y dice el versículo 3 Gloria Y hermosura Es su obra Y su justicia Permanece Para siempre Aquí dice dos cosas Muy importantes Dice que la obra De Dios Es gloria Que la gloria De Dios Es Hermosa Por eso Tenemos que buscar La obra de Dios Por eso Tenemos que buscar La obra de Dios Que es grande La obra de Dios Es grande La obra de Dios Es grande Busquemos Las obras de Dios Las obras de Dios Son más hermosas Que las obras De los hombres Las obras de Dios Son gloria No la de los hombres Mira Las obras de los hombres Se descomponen Se desvanecen Desaparecen Pasan a la historia Pero las obras de Dios Se glorifican Y son Eternas Aleluya Gloria y hermosura Es su obra Y su justicia Permanece Para siempre Siempre os digo Que cuando La palabra de Dios Habla De la gloria de Dios Y de la gloria de Cristo De lo que está hablando Es de la gracia de Cristo La justicia de Dios La gracia de Dios Permanece Para siempre Las obras de Dios Son maravillas Dice el versículo 4 Las obras de Dios Son maravillas Busquemos Las obras de Dios Porque son maravillas Porque son gloria Porque son hermosura Y porque son grandes Persigamos La obra de Dios Persigamos Lo que Dios Quiere hacer en nosotros Te lo repito Olvídate De ese paradigma Que se ha instalado En el mundo Sigue tu sueño Sigue tu sueño Sigue tu sueño Olvídate de eso Busca el sueño De Dios Para tu vida Busca la obra De Dios Para tu vida Porque Él ha hecho Memorables Sus maravillas Memorables ¿Qué significa Que siempre Recordamos? Recordamos Recordamos Las obras de Dios Memorables Olvidar Olvidar Nunca la vamos a olvidar Nunca jamás Vamos a olvidar Las obras De Dios Porque son Memorables A continuación En el versículo 4 De Salmo 111 Dice Se ha hecho memorables Clemente Ya estuvo El Señor Ya está en esa casa Que tú vas a ver hoy Y que Él va a mostrar Que es la casa Que es La que Él te va a dar La que Él quiere Que tú vivas El Señor Ya está allí Su gracia Se activa Se manifiesta Cuando venimos Temprano En la madrugada Cuando nos anticipamos Al alba Para encontrarnos Con Él Él ha hecho Memorables Sus maravillas Él es clemente Y misericordioso Dios es clemente Es misericordioso Él tiene misericordia Con su misericordia Él perdona Otra vez Nuestros pecados Él paga Y cancela Otra vez Nuestras deudas Él es clemente Él tiene clemencia Él no se espera Dice El versículo 5 De Salmo 111 Ha dado alimento A los que le temen Para siempre Se acordará De su pacto Mira Desde antes De la fundación Del mundo Dios ya trajo Un pacto Para nuestra vida En primer lugar Fue el pacto De la ley Pero Cristo vino A traer el pacto De la gracia Vino a traer El mensaje Y el pacto De arrepentimiento Y perdón De pecado Vino a traer El pacto De las buenas noticias Del evangelio Y dice Y dice Ha dado alimento A los que le temen ¿Qué alimento Es el que Dios Nos da? ¿Cuál es ese alimento? El que Dios Nos da El alimento Que Dios nos da Son dos El alimento diario El que nos sostiene El que nos provee La provisión diaria Pero cada día También nos quiere Proveer Con su palabra Porque su palabra Es el alimento Para el alma Aleluya Así que no dejemos De comer cada día Vengamos Cada día Delante De la presencia Del Señor A encontrar Su alimento Él nos dice Mateo capítulo 6 Versículo 33 Buscad Primeramente El reino de Dios Y su justicia Eso es lo que estamos Haciendo precisamente ahora Nos hemos levantado Nos hemos anticipado Al amanecer Nos hemos anticipado Al alma Estamos orando Estamos clamando Y estamos esperando En Él En su palabra En sus revelaciones Dice Mateo capítulo 4 Versículo 4 Dice Jesucristo Porque no solo de pan Vivirá el hombre Claro que no Necesitamos el pan Para vivir Pero necesitamos Toda palabra Que sale de la boca De Dios Para vivir Amigos y amigas En el nombre de Jesús No dejemos De comer el pan diario No dejemos De levantarnos Antes de que salga El sol A buscar el maná Que el Señor Derrama Sobre Su pueblo Sobre sus hijos El Señor Tiene alimento Cada día Mira Solo podemos Estar vivos Solo podemos Estar vivos Si comemos La palabra de Dios Porque lo que Nos vivifica Es La palabra De Dios Eso es lo que Nos vivifica Venir delante De él Venir delante De su presencia Para que él Venga Y nos alimente Con el alimento Del cielo Con el alimento Del reino De los cielos Para siempre Para siempre Se acordará De su pacto ¿Sabes qué? Dios siempre es fiel Aunque nosotros Seamos infieles Si le fuimos infiel Pero venimos a él Él se acordará De su pacto Con nosotros Él no se va a olvidar De su pacto Amigos y amigas Él no se olvida De su pacto Él no puede dejar De ser fiel Él sería Sería Ir contra su propia naturaleza Si nos fuera infiel Por eso cuando nosotros Venimos a él Él nos recibe Porque dice Jesús Quien a mí viene Yo no lo he hecho fuera Para siempre Se acordará De su pacto El Señor Siempre nos dará Su provisión No nos abandonará No nos aborrecerá No nos desechará Su mesa Siempre está preparada Con la provisión Del cielo Su mesa Siempre Estará Preparada Con la provisión Del cielo Para siempre Se acordará De su pacto El poder De sus obras Manifestó a su pueblo Dándole la heredad De las naciones Amigos y amigas Las naciones Nos pertenecen Las naciones Nos pertenecen Amigos y amigas Las naciones Nos pertenecen Dios es bueno Y su misericordia Es para siempre Mira lo que dice El salmo Capítulo 2 Versículo 8 Dice Pídeme Y te daré Por herencia Las naciones Y como posesión Tuya Los confines De la tierra Fíjate Si el Señor Está dispuesto A darnos Las naciones Si el Señor Está dispuesto A darnos Hasta lo último De la tierra ¿Qué no nos dará Dios que le pidamos? ¿Qué no le dará Dios a los que le temen? ¿Qué no le dará Dios a los que le aman? ¿Qué no le dará Dios a los que se levantan En la madrugada Y lo buscan? Le dará todo Porque si nos da Las naciones Y nos da Los confines De la tierra ¿Qué no nos dará? ¿Cómo no nos va a dar Un trabajo Si se lo pedimos? ¿Cómo no nos va a dar Una esposa Si se lo pedimos? ¿Cómo no nos va a dar La sanidad Si se lo pedimos? ¿Cómo no? ¿Cómo no lo hará Él? Por eso dice El poder de sus obras Manifestó a su pueblo El Señor Se nos revela Cada día Por medio de su poder Pídele al Señor Que te dé la llenura Del Espíritu Santo Pídele al Señor Que te llene De su poder Pídele al Señor Que te llene De su gracia Aleluya Porque su poder Se va a manifestar En medio De tu vida Él se va a manifestar A su pueblo Él se va a manifestar A sus hijos Amiga y amiga No le temas al Señor No le temas A Dios Pídele que Él se revele Pídele que Él se manifieste Aleluya Señor El poder de sus obras Manifestó a su pueblo Dándole la heredad De las naciones Aleluya Hay una heredad Para ti Tú lo sabías Esa heredad Se llama El plan de vida De Dios para ti Se llama El propósito De Dios para ti Y no depende De tus conocimientos No depende De tus habilidades No depende De tus talentos No depende De tus dones No depende De nada De eso Depende Del poder Del poder De Dios Depende De la voluntad De Dios Depende De la soberanía De Dios El otro día Escuchaba un testimonio De un pastor Que decía El Señor me habló Y me dijo Que me iba a dar Una radio Y yo miraba Y no tenía dinero Ni para comprar Un micrófono Hoy en día Tengo cuatro emisoras Y una de ellas Me la regalaron A coste cero Que bueno Yo también podría dar Ese testimonio Hace tiempo El Señor dijo Tú vas a tener Una radio ¿Sabes por qué? Porque yo sentí En mi corazón Que Dios había puesto Esa oración en mí Que bueno Es cuando heredamos Por aquellas cosas Que Dios puso antes En nuestro corazón No, no Nuestro sueño No, no, no No, no Lo que Dios pone En nuestro corazón Por eso Romanos Capítulo 8 Versículo 26 Dice ¿Qué hemos de pedir? No sabemos Vamos a orar Y a veces No sabemos Qué pedirle a Dios Pero dice Pero el Espíritu Santo Intercede por vosotros Hasta con gemidos Indecibles ¿Qué tenemos que hacer? Decir Espíritu Santo En el nombre de Jesús Yo te pido Que tú pongas En mi corazón Y hagas brotar De mis labios Hagas brotar En mis labios Lo que Dios quiere Que yo le pida hoy Que es lo que Dios Tiene para mí Porque lo que Dios Tenga para mí Eso es lo que yo Le voy a pedir Eso es lo que yo Voy a orar Por eso le pido Señor Que se revele Que manifieste Sus obras de poder En mí En mi pueblo Aleluya Padre En el nombre Poderoso de Jesús El Señor El Señor tiene una heredad Hasta que nos dé Aquello que nos dijo Que le pidiéramos No dejar de batallar Hasta conquistar Hasta conquistar aquella tierra Que él nos dijo Que la entregaba En nuestras manos Como hizo con el pueblo De Israel El pueblo de Israel Sabía que Dios Le había prometido Aquella tierra Pero no dejó De pelear Hasta que la conquistó Así tiene que ser Así tiene que ser Nuestras Oraciones Así tiene que ser Nuestro clamor Amigos y amigas En el nombre de Jesús El poder de sus obras Manifestó a su pueblo Dándole la heredad De las naciones Dice Las obras de sus manos Son verdad y juicio Salmo 111 Versículo 7 Las obras de sus manos Son verdad Y juicio Todo lo que hace Dios Es de verdad Y sabes por qué es de verdad Porque permanece Para siempre Escúchame Hay tantas cosas Originales Que son verdad Del mismo modo Que hay tantas cosas Que son copia De esas copias Originales Tú te darás cuenta Que las cosas Que son copias Duran menos tiempo Son de menos calidad Y cuando Las tratas Durante un momento Se notan Que son falsas Recuerdo ayer Que cuando vinimos De la iglesia Fuimos a comprar el pan Y justo a la entrada Del lugar Donde fuimos A comprar el pan Había un estante Donde había Bolsas de patatas fritas Y cosas así Y mi hija Me dijo Papá ¿Me puedes comprar Esas patatas fritas? Y le dije Claro que sí hija Y eran unas patatas fritas Que han sacado Con sabor A pollo Asado Compramos el pan Compramos Esas bolsas De patatas fritas Con sabor A pollo Asado Llegamos a la casa Y mientras preparábamos La comida Y poníamos la mesa Abrimos la bolsa De patatas Y comenzamos A comer Esas patatas Y nos dimos cuenta Y decíamos Guau Estas patatas fritas De verdad Saben a pollo Asado Pero ¿Sabes qué? Cuando cogí Por quinta O por sexta vez Una patata Para probarla Me di cuenta Que ese sabor A pollo Asado No era un sabor Original Era un sabor Copiado Y entonces Cogí la bolsa Y miré La composición De esas patatas Y sí Eran patatas fritas Pero sobre ellas Habían echado Saborizantes Para que dieran Un aparente sabor De pollo Asado Pero esas patatas Fritas No habían visto El pollo Asado Ni habían estado Mezcladas Con el pollo Asado Lo de Dios Es verdad Y juicio Porque permanece Para siempre Porque todo Lo de Dios Es original ¿Sabes por qué Es original? Porque todo Lo ha creado Dios Lo único Que puede hacer El diablo Es hacer copias De la creación De Dios Copias de las cosas Que Dios Ha creado Aleluya Bendito sea el Señor Bendito sea Dios Todo lo de Dios Las obras De su mano Son Verdad y juicio Y fieles Son todos Sus mandamientos Mira Cuando Dios Nos dice Que cumplamos Que cumplamos Sus mandamientos Lo que Él trata De decir Es que cumplir Los mandamientos Es por nuestro bien Es por nuestro bien No es por su bien Otra vez Cuando Dios dice Cumplid mis mandamientos Él lo dice Por nuestro bien No por su bien ¿Por qué? Los mandamientos son solo dos Dijo Jesús Amarás a Dios Y amarás al prójimo Y entonces ¿Qué haremos? ¿Qué será la cosa? Porque Él dice Que amemos a Dios Y amemos al prójimo Porque nos va a ir todo bien Si ponemos a Dios En el centro de nuestra vida Nos va a ir todo bien Si amamos al prójimo Nos va a ir todo bien Entonces ¿Quién recibe ese bien? Dios O nosotros Dios O nosotros Entonces Dice Fieles son todos Sus mandamientos Dios es fiel Con los que le aman Dios es fiel Con los que le esperan Dios es fiel Con los que le guardan Dios es fiel Dios siempre es fiel Y una manifestación De su fidelidad Es decirnos Que guardemos Sus mandamientos Porque por su fidelidad Al guardar Los mandamientos Nos irá bien Dice Salmo 23 Versículo 6 Su bien Y su misericordia Nos seguirán Todos los días De nuestra vida Y en la casa De Jehová Moraremos Por largos días La fidelidad De Dios No se aparta La fidelidad De Dios No se cae Él conserva Él retiene Su fidelidad Hacia nosotros Aunque nosotros Seamos infieles Dice Salmo 108 111 Versículo 8 Afirmados eternamente Y para siempre Hechos en verdad Y en rectitud Otra vez Afirmados Eternamente Y para siempre Solo En Cristo Encontramos El fundamento De la eternidad Solo en Cristo Encontramos El fundamento De lo original De lo que perdura Y permanece Para siempre Mira Cuando hacemos Nuestras propias Obras Llegará un día Que nuestras Obras no existirán Se habrán desvanecido Habrán pasado A la historia Pero cuando Hacemos las obras De Dios Las obras De Dios Permanecen Para siempre Para siempre Aleluya Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea Dios Porque somos Afirmados Eternamente Y para siempre Hechos en verdad Y en rectitud Somos verdad Cuando el Señor Mora en nosotros Otra vez Somos verdad Cuando le damos Su lugar Al Espíritu Santo En nosotros Somos verdad Cuando somos Templo del Espíritu Santo Somos verdad Cuando le entregamos Nuestro corazón Y nuestra vida A Cristo Somos verdad Cuando nos negamos A nosotros mismos Cuando Cuando negamos A nuestro yo Y a nuestro ego De mentira Para darle lugar A Dios En nosotros Somos Verdad Somos verdad Somos hecho En verdad Y en rectitud Cuando decidimos Que Dios Es nuestro fundamento Que Cristo Es nuestra cabeza Que somos iglesia Allí donde vamos Que pertenecemos A una congregación Que no dividimos Una congregación Ni contendemos Con la congregación No, 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 no Somos afirmados Eternamente Y para siempre Hechos en verdad Y en rectitud Y mira lo que dice ahora El Salmo 111 Versículo 9 Dice Redención Ha enviado A su pueblo Para siempre Ha ordenado Su pacto Tiene nuestra redención Nuestra redención Se llama Jesucristo Dice que Dios Ha enviado Redención A su pueblo Los Salmos Fueron 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 Escrito Un montón Con el pecado Necesitamos Necesitamos El tercer día Pero luego Te cuidaré Te cuidaré Para cuidarnos Pero cuando somos Ya es maduro Ya es maduro Alcanzó una edad Así que redención Ha enviado A su pueblo Para siempre Ha ordenado Su pacto Santo y temible Es su nombre Santo y temible Es el nombre De nuestro Dios Y escucha Cómo termina Este Salmo 111 Termina Termina En el versículo 10 Un versículo Que muchos Conocen Dice El principio De la sabiduría Es El temor De Jehová Usted quiere Vivir Con sabiduría Usted quiere Tomar Decisiones Sabias Usted quiere Dar pasos Sabios Para no Equivocarse Usted quiere Que le vaya Bien Permanezca Apegado A Dios El principio De la sabiduría Es El temor De Dios Temer A Dios Es tener Miedo De que Dios Nos deje De que Dios Este lejos De nosotros Temer A Dios Es buscar Estar siempre Cerca De Él Dice Que Jesucristo Fue en cierta ocasión A un lugar Llamado Betania Donde él iba A descansar De cuando en cuando Allí estaba Su amigo Lázaro Y sus hermanas Marta y María Dice que cuando Él llegaba María dejaba De hacer Lo que estuviera Haciendo Para estar Cerca De Jesús Y escucharlo Alimentarse De Él Alimentarse De lo que Jesucristo Hablaba De toda palabra Que salía De su boca Y Marta Sabe lo que Hacía Hasta que no Terminaba Las tareas No se acercaba A Cristo Oiga Tenemos que buscar Durante el día Tiempos Donde dejemos Nuestras tareas Para estar Cerca del Señor Porque los que Temen a Dios Están cerca De Él Aleluya El principio De la sabiduría Es el temor De Dios Busquemos a Dios Dispongamos Nuestro corazón Y nuestro espíritu Para estar Lo más cerca De Dios Posible El mayor Tiempo posible Encomendemos Nuestro descanso En la noche A Dios Para que nuestro espíritu Esté cerca De Dios Para que mientras Nuestro cuerpo Descansa Nuestro espíritu Sea alimentado Con lo de Dios Para que nuestro espíritu Esté en comunión Con el Espíritu Santo Amigos Y amigas El principio De la sabiduría Es el temor De Jehová Y dice Termina diciendo Buen entendimiento Tienen Todos los que Practican Sus mandamientos Los que aman A Dios Por encima de todo Con todo su ser Con toda su mente Con todo su cuerpo Con toda su alma Con todo su espíritu Con todo su corazón Tendrán buen entendimiento Porque estarán cerca De Dios Y fluirá en ellos El saber Y la sabiduría De Dios Dice Todos los que Practican Sus mandamientos Los que aman Al prójimo Tendrán Buen entendimiento Los que Practican El amor Al prójimo Tendrán Buen entendimiento Y termina diciendo Salmo 111 Versículo 10 Última línea Su loor Permanece Para siempre Cuando amamos a Dios Cuando amamos Y practicamos Sus mandamientos Va a brotar Una fuente De alabanza Permanente En nuestro corazón Va a Va a Va a brotar Un amor Gloria a Dios Gracias Señor Tu nombre Gloria Señor En el nombre de Jesús A veces en bajito Lo haremos Porque habrá gente ¿No? Pero lo haremos Brotará 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 automáticamente Brotará naturalmente De nuestro corazón Por eso termina Este Salmo 111 Diciendo Su loor Permanece Para siempre Y esto es una referencia A como empieza El Salmo Alabaré a Dios Con todo El corazón Yo quiero orar Por tu vida Ahora en el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Le quiero dar La gloria Al Padre Cuando ahora Recién está Amaneciendo El Señor Nos encontró Orando Y clamando Mientras era oscuro Y el Señor Nos ha encontrado Orando Clamando Oyendo Su voz Escudriñando Su palabra Ahora que Acaba de amanecer Qué bueno Qué precioso Qué precioso Es Amanecer Con el Señor Yo quiero bendecir Vuestras vidas Amigos y amigas Y le pido al Señor Que traiga el reino De los cielos Sobre vuestra vida Y que venga el reino De los cielos Hoy Sobre vosotros Sobre mí Que los cielos Se abran hoy Que el Señor Hoy guíe Nuestros pasos Que podamos estar Cerca de Él Que podamos bendecirle Que podamos decir Que lo abamos Que podamos alabarle Con todo el corazón Que podamos conocerlo Hoy un poquito más A través de la palabra Y a través de la revelación Del Espíritu Santo De espíritu a espíritu De corazón A corazón Yo os bendigo Con toda bendición Del cielo Yo os bendigo Con toda la gracia Y le pido al Padre En el nombre de Jesús Que derrames Toda gracia Sobre vuestras vidas Que os dé Todo lo que necesitéis Que el bien Y la misericordia De hoy Os persigan Hoy Que toda bendición Llega a su vida Que toda promesa Se cumpla En vuestra vida Que la obra De Dios Que la obra De Dios Que la obra De Dios Para vuestra vida Sea revelada Manifestada hoy Conforme a su poder Que pongan nosotros El deseo De hacer Sus obras Y no nuestras obras De cumplir Sus sueños Para nosotros Y no cumplir Nuestros sueños Oro por mi sobrino Oro por mi sobrino Chevi Que me está diciendo Que le ayude El Señor Porque últimamente Está teniendo Malos comportamientos Señor Ayuda a mi sobrino Use Chevi Rubiales Mi sobrino Eusebio Bendícelo Pon en el Señor Tanto el querer Como el hacer Porque yo sé Que él quiere hacer El bien Pero a veces Le cuesta trabajo Hacerlo El apóstol Pablo Lo decía Yo quiero hacer Lo bueno Y hago lo malo Señor Ayuda A Eusebio Ayuda A Chevi A que haga lo bueno Pon en él El amor Espíritu Santo Visito ahora Llénalo con tu poder Llénalo con tu presencia Señor Dale Dale dominio propio No permitas Que su carne Se enseñore de él Bendícelo Padre En el nombre de Jesús Bendícelo Llénalo de tu gracia Yo bendigo hoy también Amigos y amigas Como el Salmo 91 Quien habita Al abrigo del Altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente Para que tú y yo Habitemos Bajo su abrigo Bajo su sombra Todopoderosa Gracias Padre Bendito eres Señor En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Sí Señor Porque tú eres bueno Tú eres santo Abre hoy puertas Señor Pero también Debería pedir De una manera especial Que cierres puertas En nuestra vida Que durante mucho tiempo Estuvieron abiertas Y nos están Maldiciendo Nos están Intoxicando Nos están Perjudicando Señor Señor cierra toda puerta Que nos perjudica Señor Corta toda relación Tóxica con nuestra vida Señor por favor Protégenos de nuestros enemigos Guárdanos de nuestros enemigos Guárdanos de los que quieren Dividir la iglesia No Señor Por favor Por favor Señor En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Por favor Señor Líbranos de los que nos quieren dividir Líbranos de los que nos quieren hacer el mal Guárdanos Levanta vallado alrededor de nosotros Padre Levanta un muro Porque dice tu palabra Que tú eres escudo Tú eres nuestra gloria Y tú eres el que levanta nuestra cabeza Padre por favor Guárdanos 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 Y hoy Señor Yo te pido Que nos des Las naciones por heredad Y que nos des Los confines de la tierra Padre Danos lo más grande Danos tus obras grandes Señor Danos tus obras grandes Padre En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Aleluya Bendito eres Señor Bendito eres mi Dios Porque tú eres bueno Y tu misericordia Es para siempre Pongo en tus manos a cada persona Que estuvo escuchando Que estuvo en comunión conmigo Durante este tiempo de lectura de la palabra Este tiempo de revelaciones de la palabra Este tiempo de oración Y os invito Dentro de aproximadamente 3 horas y 20 minutos Estaremos con nuestro programa Tiempo de creer Tiempo de creer No te lo pierdas Amigos y amigas Mi esposa la pastora Pilar Moreno Y yo mismo el pastor Paco Rubiales Vendremos 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 Señor Vendremos Señor Vendremos Señor A hacer este programa Para bendecir a toda la audiencia De Crack Radio Madrid 96.2 FM Oro por mi querida Evelyn Bolaños Dice buenos días pastor Ore por mí por favor Que el precioso Espíritu Santo de Dios me ayude Y sane mis dedos Que me liberes de todo mal Que me revistas de Cristo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Te bendigo Evelyn Bendigo tu vida Que Dios bendiga tus manos Bendiga tu salud Te dé la fortaleza Te dé el ánimo Te dé el hambre Por la palabra El hambre por orar Te dé el tiempo Para encontrarte en las mañanas con Dios Evelyn Que Dios te bendiga Y te guarde En el nombre de Jesús Amén Os decía que no dejéis de escuchar Tiempo de creer A las 11 de la mañana Hora Peninsular Española Dentro de 3 horas y cuarto En crackradio madrid96.2fm Crackradio.es También en nuestras redes sociales Facebook Youtube Instagram Y Twitter Podrás buscarme como Pastor Paco Rubiales O Paco Rubiales Pastor O Pastor OPR Paco Rubiales Me puedes buscar de muchas maneras Así que te invito para que lo escuches Y esta noche a las 10 de la noche Otro tiempo en directo Con límites insospechados Bueno amigos y amigas Gracias por estar ahí Si queréis escribirme o llamarme Contactad conmigo por medio de mi teléfono Que es el siguiente 666 77 86 34 666 77 86 34 Prefijo internacional Más 34 Si me escribes o me llamas Desde fuera de España También me puedes escribir Un correo electrónico Mira mi dirección Es la siguiente Limitesinsospechados Arroba Hotmail Punto Com Otra vez Limitesinsospechados Todo seguido Limitesinsospechados Arroba Hotmail Punto Com Bueno amigos y amigas Os voy a dejar ahora unos minutos A vosotros solos Para que tengáis vuestro tiempo de soledad De secreto con Dios Vuestro tiempo de intimidad Y os voy a dejar de fondo aquí en Crack Radio Madrid 96.2 FM Y también en Crack Radio punto es Una música de fondo Para que odoreis Que os ayude a adorar Y a alabar A Dios Que Dios os bendiga Que Dios os guarde Dentro de tres horas y cuartos Os espero en tiempo de creer Un fuerte abrazo Gracias por estar ahí Adiós Gracias por ver el video